Muy bien a todos y bienvenidos aquí en el canal de The Witcher y bueno aquí estamos donde nos dejamos el capítulo anterior y deciros una cosa todos los capítulos que he llevado en esta parte no sé por qué el juego nos ha cambiado a la resolución más baja y subiéndola a alta o media aparecen todos estos hierbajos veis por aquí no sé entonces todos los capítulos que he llevado por aquí el juego se ha rayado yo qué sé me ha dado por mirar las opciones los ajustes y el avanzado ahora lo he puesto en medio pero estaba estaba en la opción más bajo estaba aquí yo me he quedado pero cómo es posible que esto se haya cambiado solo Hirimemo no lo sé sé yo estaba en la opción 7 puesto bien voy a dejarlo en alto para que veáis ya visteis que el juego lo empezamos en alto no sé por qué en ahí dices el juego ha decidido cambiarse salir del juego no ves se ve más brilloso se ve más cosas así apeteórico que ahora ni siquiera parece que esté por aquí es en plan diciendo he llevado toda esta parte del río con los requisitos bajos ¿por qué? ¿por qué me has cambiado esto juego? ¡ay! pero veis el suelo el suelo sigue siendo igual sea configuración alta o baja el suelo sigue siendo igual en fin lo voy a dejar en alto sí ¿por qué no? pues a ver me he dado cuenta que sí va igual los fotogramas van exactamente iguales ¿dónde se ha metido el druida? estaba por aquí bueno el druida es mi daño ahí está vamos a seguir hablando con él ¿en qué puedo ayudarte? pero vosotros fijaros el cambio que pega no sé por qué se ha cambiado el juego no lo sé hay juegos que a veces se cambian solos viene un duenecillo y te lo cambia bueno a ver tengo que hacerte una pregunta tengo que hacer una pregunta ¿de qué se trata? vamos a ver esto que hemos preguntado he oído que eres un experto del santo criarte esto y esto esto también ¿qué sabes de la cacería salvaje? si se lo preguntamos ¿para qué sirve el ramo de siempre vivas? ¿para qué sirve el ramo de siempre vivas? tienen el poder de eliminar las maldiciones de las tamas de la medianoche ajá que lo usamos si os acordáis la hermanita tengo que hacer una pregunta ¿de qué se trata? a ver ¿por qué la dama del lago es escéptica? no podía leer esa palabra soy así ¿por qué la dama del lago es escéptica con respecto a la búsqueda del santo grial? ¿por qué la dama del lago es escéptica con respecto a la búsqueda del santo grial? muchos buenos caballeros partieron en busca del grial y abandonaron sus puestos de guardianes de la paz y la justicia bajo la tutela del rey pescador y de la dama del lago el rey pescador es mudo y todos los caballeros han desaparecido la dama debe sentirse muy sola pero es una diosa ¿crees que las diosas no pueden sentirse solas? los dioses nos crearon a su imagen y semejanza vale no y adiós adiós vale pues ahí está todo bueno vamos a ver con la elfa porque también he estado mirando no sé hoy me ha dado por mirar la configuración del juego por muchas más cosas y claro la configuración del juego me ha tocado mucho enamorar que el tiempo que estamos aquí ahí ha bajado no sé por qué no sé por qué el análisis ha cambiado Air Force Libre que es la prisión principal lo de Belengar vale los basiliscos no sé dónde están esta misión no la voy a poder hacer la verdad es que no tengo ni idea de dónde están los basiliscos esta ya me la marca para el capítulo 5 así que de aquí nada capítulo 4 me queda lo de Alvin los elfos y el basilisco de aquí viene lo que es así porque he dado progresional y identidad que sigue por aquí no jugaré en partidas cerradas hasta aquí vale yo creo que en esta zona he jugado con todos los progresiones que había he jugado con este hombre con con Julian con la chica que había en la taberna creo que ya está todo jugado pero en serio mira qué diferencia en serio ahora no veo ni ni de salida no veo ni de salida por aquí no sé por qué el análisis se cambia el juego cuántos capítulos llevamos aquí 4, 5, 6, 10 los 10 capítulos que tratamos aquí pues Jolly sin darme cuenta la configuración se ha cambiado en serio no sé por qué me toca mucho las narices y ahora ni siquiera se ve la hierba está malta madre me guau vámonos a ver con la herfita y decirle que se marche no quiero líos no en fin ni siquiera se ve el bicho en serio a ver porque los lagazos sigo teniendo los mismos trae esos pequeños tiones al juego de vez en cuando pero que da igual la configuración que tengas por más en mi ordenador que me parece muy raro tener alguna tontería activada y que solamente esa tontería me esté facilidad porque ya veis que el juego es Skyrim y Skyrim me va perfectamente y el único juego me está dando por saqueño es este venga va vamos a ver ¿te ha matado ya? si, te ha matado ya es que no se ve es que no se ve en serio no se ven los bichos con esta hierba tan alta yo creo que es muy luminoso no se si es cosa del 1,20 creo que si lo bajo un poco más se verá más oscuro y no y no mola porque el action que yo uso para llevar las cosas un poquito más oscuro así estará bien si no de todas formas para el siguiente capítulo lo cambio pero me fastigue mucho que se haya cambiado de configuración yo no me di ni cuenta y os digo y os digo que hemos bajado a a lo que es la todo el periodo de Wissima la ciénaga eh quiero recordar que el juego lo había dejado en configuración alta el el primer capítulo no segundo el tercero el tercero si que lo puse baja a ver como iba iba igual de mal osea que bueno luego lo cambié a alta otra vez y no sé por qué en la inicio se ha vuelto a cambiar el juego a no ser que no se haya guardado la configuración y yo sea tonto y ya está pero dudo mucho pero bueno vale no pasa nada son fallos que se tiene pero bueno no pasa nada ya os digo no pasa nada pero ahora se ve todo mucho más chachi que antes pero bueno vamos para adelante ay que se te va a hacer ay que se te va a hacer ay que se te va a hacer bueno a ver fita no que manía de de apretar ahí claro en otro juego se le escape te salen otras cosas no se que vamos a ponerle aquí esta en la casa de Celina ay la muchacha la muchacha pobrecilla mía vamos a ver ay 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 que me pica la nariz que rabia da que me estás raviando o algo que te pica la nariz y lo malo de mi es que cuando me pica la nariz si no me la rasco o la dejo así tal cual o aunque me la rasque enseguida empiezo esto de verdad como un tonto a ver vamos a ver hola vaca Juanines no tiene ni las manchas de las vacas normales que tengo que dar a la vaca no voy a dar nada porque a lo mejor le doy algo y se muere si es lo que me faltaba eh vale por aquí no es jolines esto es un engorro ahora no se por donde tengo que tirar veo las hierbas tan altas que joder vale aquí menudo basurero cazadora tengo mucha hambre vale cinemática alguien viene si estas bien no me siento raro oigo lo que piensan es horrible gerald tienes el collar si siempre lo llevo puesto no quiero oir gerald porque hacen esto los elfos ay bueno pues luchan por su libertad por un ideal los humanos lo tienen los tienen acorralados y no ven otro modo de hacerlo los elfos se niegan a reconocer que el mundo ha cambiado no no pueden hacer no pueden hacernos no pueden ver pero siguen luchando intentando desesperadamente detener la evolución ha perdido su aire distinguido y hermoso se ve el profundo odio que sienten que sienten por los humanos voy a decirle la primero porque es lo que yo pienso es lo que manejan también los elfos están en un punto que están tan acorralados por culpa de los humanos que tienen que luchar para vivir luchan por su libertad por un ideal los humanos los tienen acorralados y no ven otro modo de hacerlo lo recordaré gerald está a punto de ocurrir algo malo lo percibo tengo que hablar con toruviel quédate aquí sí ha pasado algo malo a ver dónde está la casita eh ahí está mi coleguilla a ver toruviel está aquí dentro cerrado eh eh por qué no me deja oye tú los humanos tiraos al mar volved a vuestro lugar estoy lista para la pelea ah vale aquí está todo bien gerald que te trae aquí he venido a evitar una matanza si nos dejan marchar no habrá ninguna matanza pudisteis dejar a los niños lo cierto es que no rayla la blanca está en esa orilla los cadáveres de los campesinos no le impresionaron los niños detuvieron su avance a ver que quiero ayudar pero tienes que liberar a los rehenes quiero ayudar pero tienes que liberar a los rehenes sé que eres mi amigo unos esco y atel de wissima me hablaron de ti confío en ti me alegro pero ayúdanos a huir durante la noche no queremos luchar con suerte nadie saldrá herido de acuerdo dile a yaskier que si sigue escondiéndose detrás de la casa puede que le peguen un flechazo ay coleguilla que te han pillado cuándo acabará todo esto jaskier que te han pillado colega me he quedado con ello porque no va leyendo la misión Es decir, lo que decía, era ver con Jaskier y decirle lo que voy a hacer. Jaskier, que te han pillado. Te han pillado. ¿Gerald? Ay. Todo va de mal en peor. Espera aquí e intentaré ver con Alvin. Voy a decirle lo primero. Todo va de mal en peor. Estamos atrapados. Los Escollatela a un lado. La orden al otro. Y nosotros y Alvin en el centro. Cajas fuertes de Mahakam, diseñadas por ingenieros gnomos. Cierres mágicos de primera. Veteranos aguerridos. 500 años de experiencia. Todo esto para proteger mucho tu dinero, al máximo. No te creas la publicidad. Las fuerzas están equilibradas. Los rumores del robo de riquezas en el banco han atraído a los vendedores de comida y armas. Riquezas que los humanos robaron antes a Vivaldi. Los Escollatel no lo reconocerán, pero la lucha por la libertad es más sencilla con el estómago lleno y una buena armadura. No hay tiempo que perder. ¿Qué hacemos? ¿Rescatar a Alvin y marcharnos? No me preocupa. Preferiría salvar a Alvin, pero si voy se produciría una matanza. Y tengo amigos en los que pensar. Brujo, este es un momento crucial y lo que hagas tendrá consecuencias. Entonces, cogemos a Alvin y los dejamos. No, los Elfos necesitan mi ayuda. Es que yo haría eso, coger a Alvin y pirarme. Pero claro, pensando que la Elfa me conoce, somos amigos, pues, que menos que ayudarla. Es que si la Elfa no me conociera, digo, a Firesparro, que le den por saco. Yo me cojo a Alvin y me piro. Y que le den morcilla. Pero no. No, los Elfos no necesitan mi ayuda. No, voy a ayudar a los Elfos. ¿Qué hago? Debemos volver a Guizima a decirle al Rey Pescador que se prepare. Nos vemos en la orilla del lago. Sí. Ay, maleta mi agua. Quiero que Alvin se vaya. No permitiré que le pase nada malo. Este pequeño ha acabado queriéndote como si fueras su padre. Nosotros no matamos niños. Llévatelo. Uy. Uy. La orden dichosa. Pero... ¿Son otros? No, son otros. Porque... La otra me dijo que... Que atacarían cuando... Yo fuera a ver con ellos. Es una trampa. ¡Nos atacan! ¿En serio? Oye, 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 oye. Alvin, no. Ha huido. Voy a atravesarte, mono peludo. En serio. Aquí, 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 aquí respetan los tratos como... Aquí respetan los tratos como yo te diga, ¿eh? Aquí los tratos los respetan, ¿no? Es para cogerlos y remeterles en la cabeza a todos. Es que no puede ser. Si llegas uno a acuerdo con... Con la... La tipa de Isa. Y después aparecen estos tíos y... Y atacan. ¡Muatol, muatol, amigo! El comandante... ¡Muy de esparro! ¡Venga, baja! ¡Hombre! ¡Dene, Bukake! ¡Dene, todos! ¡Venga, Bukake! ¡Tú con todos no puedes! ¡No puedes con todos! Las pelotas te las cortaría. En serio. Llegaron a un acuerdo con ellos. Coger las cositas. Toda esta gente. Toca mucho enamorada, en serio. Ay, perdón. Equipo siempre de botones. Coger esto. Que es oro, todo bonito. Hacha de la orden. No puedo cogerla. A ver. Turugiel está bien, ¿no? No acabará todo esto. Cazadora. Elfa. ¡Tengo mucha hambre! Cazadora. Aquí, cerrado. ¿Dónde está Turugiel? No acabará todo esto. Tengo muchas ganas de luchar. Jefe es Coyatel. La inactividad me cae. La inactividad me cae. La inactividad me cae. Geralt de Rivia. Turugiel me habló de ti. ¿Qué quieres? Dirijo los refuerzos que Jaevin ha mandado en ayuda de Turugiel. Como ves, el oro de Vivaldi por fin financia una causa justa. Armas compradas con oro robado. Admirable. Si venís de Huizima, habréis atraído a Raila la Blanca. Da igual. Turugiel no podía huir eternamente. Es imposible dejar atrás a los sabuesos de la orden. Debería considerar que se le presenta la oportunidad de derrotar a sus perseguidores y de volver a ayudar a Jaevin. No dejas alternativa a Turugiel y ahora necesitas que mate a los caballeros. Turugiel es un símbolo vivo de nuestra lucha. No tiene derecho a huir. Ya has hecho mucho por nosotros, así que alinéate con ella, con los perseguidos, y oponte a los que están cegados por el odio. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Para conseguir una parte del oro de Vivaldi? No. Para apoyar una causa justa y evitar una matanza como la de las afueras. Y para salvar a Alvin de los lacayos sanguinarios de la orden. ¡Jolines! A ver, vamos a ver la misión que me dice ahora. El combate ha terminado. Necesito a Jaeskiel y abandonar este lugar. Claro, Alvin se asustó y se ha transportado durante la lucha. No creo que pueda encontrarlo. ¡Caches en todo! Y Turugiel no está aquí. Esto no lo he cogido. Miedo me da que Turugiel se haya muerto. Pues no he dicho nada de que Turugiel se haya muerto ni nada, pero aquí no la veo. Vamos para afuera. A ver. Una marca. Vale, por aquí. Ay, ¿por qué no han atacado los de la orden? Rayla la Blanca me dijo que... Que no atacaría hasta que yo fuera. ¿Qué quiere decir? Que me han mentido. Me han engañado. O sea, no tiene palabra. Es un calapallero sin palabra. Alguna. No, no lo entiendo. No, no lo entiendo. Vamos a ver. Joder, en serio. Mirad la diferencia, eh. Todos estos capítulos que hemos pasado por aquí. Todo porque la configuración del juego se ha cambiado hoy en solito. Me da mucha rabia, ya os digo. Me da mucha rabia. A ver. O sea, han cambiado. No se guardó como yo la dejé después. No están los de... Es que no puede ser, en serio. Ya no están por aquí, ¿verdad? Tú. Me has engañado. Brujo. ¿Qué ha pasado? Malditos fanáticos. Sin una pizca de profesionalidad. Me arrebataron el mando. Cuando me negué a atacar como habíamos acordado, mi ayudante sacó una carta del mismísimo Siegfried. La llevaba encima desde el principio. Bueno. ¿Cómo acabó? El feo atorno caldea las almas de los caballeros. Si es que tienen, ¿te las apañarás? Al fin y al cabo, tú eres una mujer. Decirlo primero. El fuego eterno caldea las almas de los caballeros. Si es que tienen. Eres un traidor. Al menos no soy un asesino, como tú. El tiempo lo dirá. Recuerda que la historia la escriben los vencedores. He de irme. He de irme. No, porque es que... Digo, a... Joder, tengo que matarla. A ver si hay que ver aquí un letrero verde. Ah, vale. El rey pescador. Aquí está. Vámonos de aquí. Y a esquiar. ¿Geral? Todo va muy mal. Mal, mal, mal. Mal en peor. Tengo la carta de Berengar. Contiene pistas importantes. Tengo la carta de Berengar. Contiene pistas importantes. ¿Pistas? No hemos acabado con la salamandra. Azar Yaved, el mago que atacó Kaer Morhen, está en algún lugar de Guísima. No temía que lo derrotaran ni hechiceros ni huestes de condenados. Deliras, Jaskier. Y siguió caminando para afrontar su destino. Vámonos. Bueno, esto va mal. Muy mal. Esto va mal. Muy mal. ¿Qué ha pasado? Alvin abrió un portal y desapareció. Podría estar en cualquier parte. De vuelta a Guísima. A lo mejor a Tri se le ocurre algo. A Guísima, entonces. Guísima. Ay, pues a Guísima. Venga. Ay, qué suerte, qué suerte. Va todo muy bien. Adiós, perrete. Ahí te quedas. Me viene a despedirme. Entonces yo le digo adiós. Adiós, perrete. Que te vaya bien. Es el único que viene a despedirse de mí. Más tibarracos de estos. Ay. Va, qué tela. Bueno, a Guísima otra vez. A ver lo que pasa. Uy, qué mal rollo. Qué mal rollete. Sí. Pronto llegaremos a Guísima. ¿Hueles eso? Sí. Humo. Algo se quema. Denso y sofocante. Como una aldea en llamas. La ciudad. Maldita sea. Mira. Pues sí. La ciudad está en llamas. Y no solo en la ciudad. Está en el dique también. En llamas. Joder, Geralt. Esto es increíble. Jaskier, deberías acostumbrarte a la guerra. Ya has visto muchas. La gente sensible como yo nunca puede acostumbrarse a la violencia y al horror. Por suerte los mutantes somos menos sensibles. Como un sabueso tras un rastro. Vamos a la antigua Guísima. Lo mejor es atravesar Guísima, pero allí aún se combate. Por fin. Averiguaré quién está detrás de la salamandra. Brujo. Bueno, ¿de verdad quieres venir? ¿De verdad quieres venir? Nunca te abandonaría. Pero la situación puede ponerse intensa. ¿Crees que tengo miedo? No. Vale, a ver. Un momentito. Creo que he visto. Brujo. Sí. Puedo dar el de almacén. Esto creo venderlo. Vale. ¿Qué puedo dejar? No tengo la idea que pueda dejarle. De aquí sí. Voy a dejar el chal. Esto, esto. Esto también voy a dejarlo ahí. Que hasta que no tenga tres no me vale de nada. No me vale de nada. Esto no está leído. Pues ahora sí. Esto fuera. Esto ya está leído también. Así que de momento, fuera. El queso, fuera. Tengo más personal por aquí. Es que solamente me quedan cuatro. Y no mola. Bueno, me tocará comprar. Vale. Me tocará comprar. Vamos. Y esquier. ¿Me acompañas o te quedas aquí? Me acompaña. A ver. Vincent. ¿Vincent? 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 Con respecto al rey Radowid. El brujo habla demasiado y podría armarla. ¿Por qué desconfío? Es cierto. No se me da bien hablar con los reyes. Hecho. Yaskier, espérame en el campamento del rey. Geralt, haz lo que debas. Hecho. ¿Ves? ¡Ey, Yaskier! ¡Tú, haz lo tuyo! Déjame de mí tranquillo. A ver. Lo siento, Yaskier. Te he empujado. Qué pitón de la guardia. ¿Ahora qué tengo que hacer? A ver. Misión. Joder. Si me equivoco de botones. A ver. Misiones. Dos de la cuatro ya he estado afuera. De la cinco. Durce venganza. He de ir a la antigua de Pujima para encontrar. Al jefe de la Salamandra. Vale. La armadura. Que va a que buscar las piezas por aquí. Por aquí habrá algo que pueda coger misiones. Vea ya. Ray estero. Ray estero. ¡Y aquí está Carmen! ¡Hola muchacha! Gracias, Geralt. ¿Cómo están las chicas? ¿Cómo están las chicas? Siguen hablando de ti. Sunny y yo nos hemos hecho amigas. Espero que le vaya bien. Atiende a los enfermos y heridos de todas las razas. No a todo el mundo le parece bien. Ya veo. Por desgracia llevo sin verla. Desde que empezó todo. A ver si la veo. Adiós. Vamos a ver qué... Pone Ratovic el Severo. Así me ha ido de alguna misión que otra. Saludos, Geralt. Alteza. Enhorabuena por lo del profesor. Ese imbécil intentó chantajearme en una ocasión. Gracias por las buenas noticias. Ha sido un placer. ¿Qué te trae aquí? Quiero acabar con la Salamandra. Quiero acabar con la Salamandra. Bien. Acaba con esos cerdos. ¿Cómo están las cosas en Guizima? Es un caos absoluto. Gracias a mis agentes, Foltes ha vuelto e intenta restablecer el orden. Ya veo. Me gustaría marcharme, señor. Adiós. Adiós. Vale. Por aquí veo que de momento nada. Hay que hacer algo al respecto. Había que entrar a la antigua Guizima. Si no me equivoco, ¿era por ahí? ¿Quiero recordar? Vamos a ver. Uy, ¿qué pasa? Ah, Zoltán. He visto su sombrilla. Ah, llegas a tiempo para la matanza. Todo parece tranquilo. No hay novedad en el frente. Luego luchan, gimen y el frente vuelve a quedar tranquilo. Jaevin se ha impuesto. Casi todos los humanos de Guizima se han alzado en armas. ¿Cómo ha ocurrido? Cuando la orden empezó a matar a mujeres y niños, se rebelaron hasta los elfos más integrados. Ha sido la maniobra más estúpida desde la época del rey de Sbod. Quizá el gran maestro quería provocar a los no humanos. He oído que pretenden reinstalar a los no humanos en Guizima porque somos más vulnerables a la peste. Es un cuento, por supuesto. ¿Qué haces aquí? Tenemos que rechazar a los caballeros. Luego quiero sacar a los civiles y a los pacientes de Shani de la antigua Guizima. ¿Shani está en la antigua Guizima? Ha montado una especie de hospital de campaña en el viejo ayuntamiento. ¿Vienes conmigo? Naturalmente. ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¿Qué ponía? ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡No peleéis! ¡Sin mí, no! Le he permitido a Zoltan que ayudaría a escoltar a los refugiados hasta un lugar seguro. Vale, vamos a hacer eso. Vamos a estar en el minimapa. Tengo que ir a esta parte. Esta parte ya de Guizima no podemos ir. ¿Se ve? Haga lo nuevo es aquí. Voy a romper el cacas. ¡Sale la estrella, chica! Me he equivocado de espada. Me he equivocado de espada. Voy a cambiar el estilo. Ahí. ¿Viene más por acá? Vale, deguaché. ¿Qué cancinos? ¡Cansinos! ¡Cansinos! Los cancinos, los herfitos estos y los herfitos estos y los herfitos se apañan solos. ¡Hala! Romper todo. ¡Huye! ¡Mira cómo huye la gallina! ¡Vamos a por ahí! ¡Venga! 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 Este es tan bueno como una gallina. Se ayuda a Thor Khan aquí. Quitaré esto que inicaremos de aquí. ¡Defiéndete! ¡Qué manía hay que convocarme de botones para cambiar de espada! Bueno, de estilo de lucha. Veo, por ti. Así con coche de cacas. Creo que esto es sells, que no van a acabar de salir. Van a salir sin parar. Míralo, sí Espero que esta parte se vea bien Porque se ve oscurillo Te voy a romper el caca Entre un amigo y yo Hay un buen bukake Se ha caído abajo No, esto, esto, vámonos de aquí Porque estos no paran de salir Estos son peán Salimos sin parar, venga Vámonos de aquí Llevo todo eso Y me voy para acá ¡Oí, va! Me parece un cañón esto Es un tonel con un barril Zoltán, ¿vienes para acá conmigo? Sí, vienen para acá Bueno, vamos para aquí dentro A la vieja Wissima Antigua Wissima He dicho vieja, pero bueno Antigua, vieja, lo mismo Ay, maleta me guau Qué líos nos metemos Todo, yo creo que estamos haciéndolo bien Porque los Los tíos estos De la orden Se están pasando un poquito Capítulo 5 Señor, es una locura No deberíais exponeros a tal peligro Esperad aquí Y permitidme que llame A una unidad más numerosa Bobadas, Velerad Esta es mi ciudad La capital de mi reino Maldita sea, gobierno este país Y me niego a ir arrastrándome Por las esquinas Buen señor Calla Sabes que esos informes De inteligencia Solo sirven para limpiarse el culo Lo veré con mis propios ojos Ay, maleta me guau Que se lo van a cargar Los no humanos atacan Proteged al rey Ay, maleta me guau Por la libertad Matad al Doin Te colgaré de los intestinos Humano Es el gran maestre Estamos salvados Habéis vuelto, señor Espero que no lleguéis demasiado tarde Vuestro rey no os necesita Jax Sabes bien que los reyes Nunca llegan tarde Señor Las llamas devoran media ciudad Y la sangre de vuestros súbditos Atasca las cloacas No es hora de hablar Sino de actuar ¿Qué me propones, Jax? Permitidme que lidere vuestro ejército Y dadme libertad Para hacer lo que me parezca Jamás Por encima de mi cadáver Esta vez ha faltado poco La próxima Tal vez llegue tarde Para ayudaros Creo que ya he visto bastante Velerad Volvemos al castillo ¿Qué hace aquí? Se ha dejado caer Parece que se le da bien ¿Qué hago con él? Nos acompañará Tengo que hablar con él De un asunto Castillo Castillo Bueno, vamos al castillo Eh, Jorzico A mí lo que está haciendo es la orden No me mola nada Matar a niños y a mujeres indefensas No, no ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Alteza Otros asuntos exigen nuestra atención Os escucho Imagina que vuelves a casa Después de enfrentarte A un monstruo Y descubres que se ha convertido En un burdel Alteza No he acabado Si los que dejaste al mando Te hubieran fallado Y un traidor amenazara Con echarte del hogar De tus antepasados ¿No estarías furioso? ¿No querrías derramar más sangre? Señor Vuestro hogar también alberga A elfos y enanos Heredados de vuestros antepasados Sin duda Los incendios y las matanzas Son obra suya Pero es cierto Que necesito paz en mi reino Tal vez Deberíais defender A los no humanos Prometiendo seguridad E igualdad de derechos Enviaremos a Beledad Como negociador Tiene rasgos élficos Y no le dispararán Es broma Hará falta algo más Para restablecer el orden Sin duda Señor He de atender asuntos urgentes Habla con estas mentes privilegiadas Para informarte No te olvides de mi hija Brujo Cuento contigo No me olvidaré Mi criado te convocará Cuando yo tenga más tiempo O sea ¿Me estáis diciendo que Que has vuelto a ser maldecita? Bueno Al principio del juego Hay una cinemática Que no la grabé Porque fui tonto Y no la metí Pero bueno Hay una cinemática Donde te explica que Geralt ayuda a este rey Con su hija Que había sido maldecida Había sido transformada En un bicho Bien bonito así Y Geralt rompe la maldición Y demás O sea que ¿Vuelve a estar maldecida? Qué mal rollo Bueno Voy a dejarlo por aquí Voy a dejarlo por aquí Si os ha gustado el capítulo Quedáis darle un like Suscribiros y comentar Un saludo Ser buenos Ser felices Y ¡Adiós!